Pues nada, como ya os dije hace mucho, pues a mí una de las cosas que más me gustan es el terror. Entonces la intención de esto es que todos hablemos de cosas que nos hayan pasado, de experiencias, ver vídeos. He encontrado un canal donde se marcan retos de niveles por vídeos de terror, es decir, está el nivel 1, que el nivel 1 es algo light, ¿vale? Y luego está el nivel 10, que es lo más chungo, ¿vale? Yo no he visto nada, no he visto nada de nada, ¿vale? Me ha gustado traerlo, me ha gustado traerlo, así que nada. Pero bueno, en principio vamos a estar un ratito aquí hablando de cosas chungas, ¿sabes? Depende para quién, claro, porque habrá gente que sí que crea, habrá gente que no crea, ¿vale? Yo personalmente sí que creo. Personalmente me han pasado cosas, bueno, tanto a mí como a mi mujer, ¿sabes? O sea que son experiencias, ¿no? Experiencias y, bueno, a mí me gustan, la verdad, pero cuando te pasan te cagas. Asura Jiménez. Vale, vamos a ponerlo ya. Sí que es verdad que voy a pedir una cosa, no sé cuántos me estáis viendo, no tengo ni puta idea porque no tengo el icono para ver, ¿vale? Pues si no me pongo nervioso, pero sí que me gustaría pedir respeto para la gente que sí que cree, ¿vale? Habrá gente que no cree. Entonces, claro, si hay alguien que cuenta algo, lo quiere contar, lo cuenta y hay alguien que se ría porque no lo crea o tal, eso no me gustaría. A mí no pasa nada interesante, joder, Isma, cago en la hostia. Bueno, a veces pienso que es suerte, ¿eh? Es mucha suerte. Que no te pase algo es mucha suerte porque depende quién, igual reaccionas mal, ¿eh? Reaccionas mal y te quedas tocado de aquí porque a mí me han pasado cosas fuertes, de hecho, y una de película que está metida a mi hija y todo, ¿eh? Subimos un poco la intensidad. En este nivel nos encontramos con Franco Villegas, un joven chileno que comenzó a compartir lo que estaba sucediendo en su hogar a través de TikTok. Al parecer, una presencia decidió quedarse en su casa y acosarlo por todos los medios. Al principio, los videos que Franco subía a la red social eran inquietantes, pero nada del otro mundo. Pero poco a poco, las cosas se fueron poniendo peores. Creo que es este. Hasta que consiguió grabar esto. Este es, este es el que yo os digo. Este es el que yo os digo. Este es Franco, no es Francisco, es Franco. Este es el que yo os digo. Este lo sigo yo en Facebook y tiene cojones, ¿eh? De hecho, lo pondremos un poquito más extenso luego porque le pasa cara de cosa. O sea, pobre chaval, yo estoy ahí y no estaría. O sea, yo te lo digo, yo me voy, ¿eh? Me voy. Esto. Esto que estáis viendo es lo que me pasa a mí todas las noches cuando me pongo a editar. Esto. Pero, claro, yo no tengo, yo tengo una puerta con cristal que es más vieja que la tostadora, ¿vale? Entonces, yo veo esto quizás un poquito más, ¿vale? Y es todo blanco. Entonces, cuando yo me giro es cuando desaparece, ¿vale? Entonces, claro, muchas veces yo me levanto, voy a ver si son los niños que se han levantado o cualquier cosa, ¿no? O mi mujer o... No. Están todos roncando, tío. Están todos roncando. Y esto me pasa varias veces durante lo que tardo en editar el vídeo. Muchas veces me he ido porque me he cagado y otras veces me he quedado hasta el final porque me urgía hacer el vídeo para subirlo al día siguiente a YouTube. Pero esto, esto es lo que me pasa. Esto es lo que yo me refería la otra vez que os lo comenté. A vosotros. Esto, esto. Hasta ahora, Franco no sabe quién o qué es la mujer que se ve en el metraje. Pero el hecho de que se haya mostrado solo indica que las cosas se pondrán peor que antes. Nivel 3. Bueno, yo ahí en el 2 yo opino de que sí. De que eso es verdad. Primero porque sigo al pavo este, la tercera vez que lo digo. Y porque a mí me pasa. A mí me pasa. No sé si... Es que no lo pillo. Yo no lo pillo, ¿eh? Porque yo tengo una cámara Xiaomi también y no consigo pillarlo por el ángulo. Os voy a hacer una foto para que veáis cómo es el cristal. ¿Veis? Es la típica puerta de abuela. Ahora, ¿vale? Pues... Pues ahí. ¿Vale? Entonces... A mí se me ve por aquí. Por esta parte de aquí. Por donde está la maneta. Un poquito más para adelante. ¿Vale? O sea... Por ahí se me ve. Claro. Yo esto lo vivo cada noche. Entonces... Pero es que es cada noche. Cada noche, tío. Cada noche. No hay una noche que no pase, no. Cada noche. Y... Bueno, de hecho, muchas veces, si os fijáis yo que estoy a lo mejor en un directo o que estoy, yo que sé, haciendo cualquier cosa pero que estoy con vosotros, muchas veces miro para allá. Me he dado cuenta yo en las ediciones de vídeo. Y cuando miro hacia la derecha es por ese motivo. Porque... Veo algo. Eso no fue nada, ¿verdad? Pero... ¿Qué tal lo que sigue? Este metraje tiene muchas interrogantes en torno a él. Se sabe que apareció en un blog eslavo de internet. Un usuario anónimo subió el video acompañado de la siguiente descripción. Son las 5 am. Estoy en casa de un amigo porque no podía seguir en mi departamento. Alrededor de las 12 am, comencé a escuchar ruidos extraños provenientes del pasillo. A la 1 am, se volvió más insistente. Así que tomé mi celular y grabé esto. Por favor, mira el video. Por favor, mira el video. Seguramente la pesadilla más recurrente de muchos en la audiencia es que les suceda algo así. Estar en mitad de la noche y que esa cosa venga por ti, a tu propia cama. Nivel 4 Hombre, yo hubiera hecho lo mismo, ¿eh? Yo hubiera hecho lo mismo y es probable de que me haya caído antes y hubiese muerto antes, ya te lo digo, ¿eh? Pero, claro, es que es eso, es lo que decimos, ¿no? Que no sabemos si es verdad o es mentira, pero en mi caso, yo ahí sí que he visto como una silueta de una persona. Puede ser que se haya asustado de alguien que se haya levantado, no lo sé, tío. Pero es que, claro, al final, o sea, lo que es esta parte de aquí... ¿Esto qué se ve ahora? Ahora se vea con la flecha y se ve algo ahí. ¿Veis? Esto es lo que me ha quedado a mí torcido, ¿sabes? No sé lo que coño es, tío. Es que es... ¡Ah! Ya lo veo, ya lo veo, que es una tía. Estos son los pelos y esta es la cara. ¡Ah! Quería que era como algo colgado, ¿sabes? O sea, que parece como sea un, yo qué sé, un vampiro o un Batman o algo de esto, ¿no? Pues no. Esto es el hombro, esto es el pelo encima del hombro, lo que es el pecho y esta es la cara. O sea, está detrás del pavo. Anako-san es el fantasma de una niña que forma parte del folclor popular de Japón. Se dice que es un alma en pena que se aparece en los baños de las secundarias. Cuando estás en el baño y comienza a oler a carne podrida, es un signo de que Anako está en alguno de los casilleros. Según la leyenda, hay una forma de confirmar que se trata de ella. Debes tocar la... Vi una película en Netflix sobre esto, que es tope de gore, ¿sabes? O sea, al principio parece que es una mierda de esas de clase Z, ¿vale? Que no valen una puta mierda. Y luego mejora que te cagas, tío. Y va sobre esto. Va sobre esto. Lo que pasa es que creo recordar que no era Japón. Donde sospeches que está ahí preguntar. Anako-san, ¿estás allí? Ahora bien, muchas veces no responderá. Pero puede que sí lo haga. El siguiente video fue grabado por unas japonesas que entraron a un instituto que había sido abandonado. Dicho instituto era famoso porque Hanako-san, al parecer, se manifestaba mucho en sus baños. Así que estas chicas fueron a comprobarlo. Y preguntaron, ¿desea saber su respuesta? Mira el video. Miki, sí, tranquilo, hombre. Sin problemas. Tranquilo. ¿Hanako-san? 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 Hostia, ¿qué es eso? Lo más aterrador de todo esto no es que Hanako estuviera de mal humor, sino que hay una variación de la historia que dice que Hanako no es una niña, sino un demonio disfrazado que usa la voz de una chica. Y una vez que te responde, no te dejará en paz jamás, alimentándose poco a poco de tu vida. Nivel 5. Un joven caminaba por el exterior de una estación de metro, aparentemente hablando acerca de ciertos detalles sobre su viaje. Llegado a un punto, se sienta en un banquillo para esperar el transporte que lo lleve a su casa. Entonces, se topa con algo espeluznante. Vale, y ahora pregunto una cosa. ¿Quién cojones se pone a grabar con un móvil mientras espera un tren o un metro o...? Si estás buscando algo, vale, lo grabas. Yo nunca me he puesto a grabar mientras espero el tren al tren y al paisaje. No lo sé, me parece raro, tío. Pero bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser. ¿No? ¡No! 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 Unas horas luego de que se grabara el video, el chico fue encontrado en la parada de autobús, completamente conmocionado, en estado de shock. No pudo hablar por varios días, hasta que, por fin, relató su historia y mostró el video. Nivel C, te advierto, es uno de los peores de la lista. A mitad de la noche, un joven universitario comenzó a escuchar que su compañera de piso hacía ruidos extraños. Por curiosidad, se acercó a su cuarto para observar a escondidas, pero entonces vio que ella no estaba allí. Cuando llegó a la sala, notó que estaba en ella y se comportaba de forma muy rara, de modo que, aun a escondidas, grabó el siguiente metraje. Sí, eso es típico, Isma. Por si te lo estás preguntando, sí, la chica murió con la columna rota. El joven huyó del lugar, pero llamó a las autoridades en cuanto sus nervios se le dejaron marcar el número de emergencias y aún no hay explicación para lo que sucedió esa noche. Nivel 7 Este me ha impresionado, ¿eh? Tengo los ojos lacrimosos, me ha impresionado, ¿eh? Este estuvo guapo, ¿eh? Este ha estado, bueno, a ver, guapo, guapo, entre comillas, porque sí que me ha hecho lagrimear, ¿no? Pero qué mal rollo, tío, porque el narrador es lo que digo, que dice que ha muerto. O sea que no creo que jueguen con eso, tío. Te advertimos que no nos responsabilizamos por lo que te pase a partir de este punto. ¿Aún deseas continuar? ¿Deseáis continuar? No se responsabilizan de lo que nos pasa a nosotros, ¿eh? O sea que sí, 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 la chica murió, qué fuerte, sí, sí. Estoy flipando, ¿eh, tío? Bueno, yo voy a continuar, ¿vale? Yo voy a continuar a ver lo que pasa. Yo estas cosas, tío, tengo que verlas hasta el final. Hay que tirar para adelante. En Estados Unidos, una chica llamada Amber recibió una casa que compró su tío para ella sola. Curiosamente, la casa había sido vendida por un precio considerablemente bajo. Pero la primera noche, Amber comenzó a escuchar un ruido extraño, como un gemido. Dicho ruido la acosó tanto que pasó la noche fuera de casa. Al día siguiente, contactó con unos cazafantasmas que acudieron y dejaron cámaras por toda la casa. Y esto fue lo que grabaron. Por lo que podemos ver, no hay una, sino dos entidades viviendo en la casa. Una es el fantasma de una mujer. Evidentemente está allí en contra de su voluntad, porque la otra entidad, un demonio, la retiene en la casa. Quizás sea demasiado tarde para darle la ayuda que pide a la cámara. Nivel 8 Felicidades, has llegado al último nivel. Seguramente no logras superar esto, pero vale la pena intentarlo. Este video es bastante antiguo. Se cree que de los años 80. El padre de una familia había dejado encendida su nueva cámara de video sobre una mesa. Cuando el padre se dio cuenta, la batería de la cámara se había agotado. Pero aunque la recargó, la cámara ya no funcionaba. Así que sacó la cinta y decidió revisarla. Luego de unos minutos de que no pasara absolutamente nada, encontró esto. ¿Qué te pareció este reto? Si te ha gustado, te invito a revisar el cap... Gracias por el follow, crack. ¿Hola? ¿Me escuchas bien? Hola, su querido. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Guapísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo va, tío? Al fin conocen mi voz por estos lados. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que déjame mirar a ver si te escuchan bien o no. ¿Escucháis bien, Alecito? Guapetones. Si me escuchan, suscríbanse, denle like, compartan el video en este momento. Esa voz da miedo, dice. No, hombre, no. La tiene varonil. La tiene de hombre follador total. Esa voz da miedo. Voz de testosterona. Qué cabrón. Qué guay, tío. Pues nada, necesito tú mismo. Cuéntanos, guapísimo. Bien. Antes que nada, quiero hacer entender que a mí no me gusta ni inventar ni contar historias de otros. Y tengo muchísimo respeto por estas cosas porque son cosas que uno las vive y quedan... O sea, lo marcan en su vida o en su historia y siempre las termina contando una y otra y otra vez. Pero no quiere decir que uno no tenga respeto por estas historias ni por las que le hayan pasado a otros. Es más, a una persona que le haya pasado lo mismo que a uno o algo similar va a entender que uno no trata de usarlo como una historia para asustar, sino para contar una historia que le pasó a uno y que le llama mucho la atención. Yo desde chico tengo la... no quiero decir sensibilidad porque sería un poco hipócrita ponerme en el punto de medium o algo por el estilo. No, no, no. Pero... ¿Se me escucha? Sí, 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 sí. Pero que digo que por qué no. O sea, realmente un medium es eso, ¿no? O sea, es tener demasiada sensibilidad. Claro, me han pasado muchas cosas a lo largo de mi vida, pero tengo dos o tres historias muy marcadas. Sí, claro. En una época, no sé qué habrá pasado con mi papá que estaba medio desaparecido, que me iba a buscar mi abuela, mi abuela paterna, y yo pasaba los fines de semana. En un momento, en un verano, se les ocurrió ir, o llevarme a mí, mejor dicho, a una casa de campo, a una estancia que cuidaban unos familiares de mi abuela. No recuerdo bien el parentesco, pero como siempre uno trata de tío o tía a un conocido de la familia. Pasábamos ahí los días, creo que estuve más o menos tres semanas ahí en la estancia, no quiero decir el nombre, por si hay alguien de la Argentina que conozca. Sí, 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 sí. Como quieras. Pero bueno, el caso es que esta ciudad, que se llama Las Armas, es un pueblito en realidad, por la ruta 2, que es de la provincia de Buenos Aires, más o menos para que los que conozcan a Argentina, o sean de acá, tal vez se ubiquen. Hay una estancia, conocida en la zona, que estos familiares de mi abuela eran los estancieros, los que cuidaban el campo, no eran los dueños. Entonces está la casa de los patrones, la casa grande, la mansión, entre comillas, y después está la casa más chica, que es de los cuidadores, en realidad. Hay casas de invitados, pero esta casa, específicamente la de la historia, es una casa de los trabajadores. Tengo el recuerdo de que habían instalado la antena de televisión satelital de DirecTV ese verano, y para mí era una novedad. Era increíble poder estar en medio del campo y poder ver televisión, que tal vez yo no tenía cable en su momento, entonces podía ver Dragon Ball, podía ver un montón de cosas, que tal vez solo podía ver en los canales de aire los fines de semana. Entonces, estaba muy metido con el tema de la televisión, y uno de los días dijeron, bueno, vamos a ir a hacer las compras al pueblo, que quedaba más o menos, no sé, a una media hora de camino, pero son distancias grandes, o sea, imagínate que de la casa de los estancieros hasta la propia ruta, son más o menos unas 15 cuadras, un kilómetro y medio, y de ahí al pueblo, una media hora. Entonces, yo me acuerdo clarito, era la pelea de Goku contra Majunia en el torneo de las artes marciales, que en ese momento lo estaban pasando todos los días por un canal que acá se llamaba Magic Kids, en la Argentina, y era un hecho histórico para mí, o sea, yo quería ver esa pelea, a mí no importaba nada, ni la comida, ni ir al pueblo, ni nada. Entonces, hice un berrinche hasta que me dejaron quedarme, o sea, imagínate que en los años 90, un chico de ciudad que se queda en el campo, es guau, es un hecho histórico, pero bueno, dijeron, ¿qué le puede pasar a un chico que se quede solo? Una inconsciencia total, ahora cuando lo veo de grande. Claro, sí, sé que es verdad. ¿Qué le puede pasar a un chico en medio del campo mirando la televisión? Y como había más o menos media hora de ida, me dieron de vuelta, dijeron, bueno, lo dejamos. Y me dejaron, efectivamente, solo en la casa, en el campo. Hostia, tío. Yo estaba muy emocionado con el tema de la televisión, estaba sentado en el sillón mirando una televisión de tubo, Tachi, muy vieja, me acuerdo de la marca, porque tenía la misma en casa. Y Tachi, ya ves. Y en un momento, no sé cómo, se me empiezan a erizar los pelos del cuerpo, del brazo, y yo lo hacía alusión a que era por el tema de la emoción de la televisión. Entonces, yo estaba sentado en el sillón, detrás mío había una pared, el sillón estaba separado unos 20 centímetros de la pared, y de golpe empiezo a escuchar una respiración, pero no sé si alguna vez sintieron la respiración de una persona, o de una pareja, o de una novia detrás, que uno siente una respiración normal a sus espaldas, y yo siento exactamente esto. Entonces dije, bueno, me doy vuelta, no hay nada, está la pared lógica, no hay nada ahí, sigo mirando la televisión, y a medida que iba pasando el tiempo se seguía escuchando. Entonces, yo recuerdo que me paré, bajé el volumen de la tele, y me quedé escuchando. Y no se escuchaba nada, y había silencio total, se escuchaban los pájaros afuera, de día era tardecita, y me acuerdo que, bueno, volví a subir la tele y seguí en mi mundo, seguí mirando Dragon Ball. Me vuelvo a sentar en el sillón, y al rato empiezo a escuchar la respiración más fuerte y más fuerte. Claro, la ventana estaba cerrada, no podía ser que fuera viento, esa brisa que sentía en el cuello. Y claro, yo ya estaba muy nervioso y empezaba a pasar por mi cabeza. ¿Será que habrá quedado alguno de mis primos acá y me está haciendo una broma? O no sé, yo no entendía que era la palabra sugestión en ese momento, pero seguramente podría estar sugestionado por algo, inconscientemente tal vez. Cuando, de repente, yo lo último que recuerdo es que me gritan, o sea, me gritan, no, me dicen detrás del oído, ¡Ale! ¿Cómo? Pero fue con una claridad. ¿Con nombre? Claro, mi nombre es Alejandro. Con una intensidad y una claridad que yo me paré, agarré el sillón de costado y lo volteé del miedo y no había nada. ¡Hola, tío! Eso es lo último que yo me acuerdo. Salí corriendo y me encontraron a la media hora, a los 40 minutos, no sé cuánto tiempo le había pasado, en la tranquera, sobre la ruta, o sea que yo no sé si caminé o corrí ese kilómetro y medio, esas 15 cuadras que hay desde la casa, hasta la tranquera, ¡ay! Pero dicen que lo único que yo repetía era que había escuchado algo, que había habido una... un soplido, una respiración. Y claro, uno cuando tiene esa edad, bueno, los padres lo calman a uno, lo tratan de mentirle, tal vez, no, no fue nada, fue tu imaginación. Pero claro, cuando uno lo vive, es totalmente diferente, es una sensación de veracidad y de seguridad que tiene uno. Sí, 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 sí. Que no lo puede ver. Muchos se escuden, se escudan en el que, bueno, los niños tienen mucha imaginación, que ves muchas películas, que ves muchas tonterías. Es lo mismo que veíamos en el vídeo recién, de las dos nenas estas que tal vez estaban viendo algo que un tercero no puede ver. Sí. Ahora, la historia sigue porque a los tres o cuatro años yo ya era más grande, era más adolescente, tendría 14 o 15. Yo, la verdad que soy muy malo para recordar en qué año me pasó tal cosa. No, no, yo igual. Pero volví a ese campo. Yo, la verdad que ya estaba curado de espanto por otras cosas más pequeñas, tal vez, que me habían pasado. Y ya uno a esa edad es más consciente y no es tan niño y entiende. Claro. Entonces me pasaron a contar una historia que yo ya no puedo asegurarlo si es verdad o no. Pero bueno, resulta que este tío o al que yo le decía tío que era familiar de mi abuela, que era el cuidador del campo, había estado ahí desde muy, muy chico. Tal vez de niño o adolescente ya trabajaba de chico en el campo porque esto se acostumbraba hace muchos años. Sí. Que ya desde chicos los estancieros o los grandes dueños de estancias tengan criados, entre comillas, no sé cómo se le diría en España. Sí, igual. Es lo mismo. Es lo mismo. Exacto, sí, es lo mismo. Entonces habían dos criados que era este tío y otro chico, otro hombre. Entonces vivieron ahí durante muchos años y ya los dos empezaban a tener sus amor y sus romances con chicas del pueblo e iban y volvían al pueblo constantemente. Parece que este otro chico que se crió con este tío tenía un amorío medio turbio, medio un desamor en el pueblo y parece que la novia lo engaña o algo así pasó que este hombre se deprimió, se deprimió muchísimo y fue hasta lo que vendría a ser, no sé cómo le dicen, esto es un galpón, un granero y se colgó. Estos a 150 metros más o menos, el galpón quedaría a 150 metros de la casa. ¿De dónde estaban vosotros? Bueno, claro, con tanta mala suerte que la soga se le cortó y no llegó a morir por colgarse. Entonces lo que hizo fue caminar hasta la casa donde estaba, a la casa esta donde dormían los hacendados, mi tío y la familia, etcétera, etcétera y se cortó las venas y el lugar exacto donde murió es donde estaba el sillón. Exactamente ahí fue donde murió este hombre. Así que, imagínate que esta historia o sea, le encontré un cierre o más o menos una explicación tres o cuatro años después de lo que me pasó. Ahora, yo lo que no entiendo, o sea, obviamente no le van a contar esta historia a un niño 10, 11 años pero durante tres años me trataron de mentiroso o tal vez incluso de tener una imaginación muy fuerte pero claro, después de todo ese tiempo me cerró perfectamente el círculo. Claro, a ver, yo también entiendo la posición de los padres, ¿no? O sea, yo no sé si serás padre, Ale, pero yo sé que lo soy y con lo que hay cosas que, bueno, le han pasado mucho a mis hijos y claro, no puedes dar ninguna explicación porque si no, o se lo toman bien y les da igual o lo más seguro, lo más probable que un niño se caga vivo, ¿vale? Entonces, no puedes, yo me imagino que tu familia no te dijo en ese momento, sí, mira, es que aquí se cortó las venas uno. Claro, tú puedes coger tal terror o tal shock que, claro, puede ser muy chungo para ti. Entonces, claro, no es que te traten de mentiroso, yo entiendo que lo más seguro es que te escondan eso en plan ah, venga, venga, que no sé qué, pero no es una mentira sino es piedoso, ¿no? O sea, es como protegerte por decirlo así. No creo que... sí, sí, es entendible pero tal vez yo estoy hablando desde mi mentalidad con 15 años, tal vez pensar ¿por qué me ocultaron tanto tiempo esto? Claro. Que algo que me marcó, o sea, si bien después pasaron cosas mucho mejores, pero, o sea, peores y mejores en mi vida, eh, porque como me han pasado cosas malas, me han pasado cosas buenas. Pero buenas en este estilo. ¿De este estilo buenas? Sí, sí, la verdad que sí. Hostia, ¿cómo qué? Esa me da curiosidad. Es un poquito más corta, pero bueno. Bueno, sí. Yo soy una persona creyente, fui muchos años a la iglesia católica, me he criado mucho en el toparro. Bueno, nunca tuve una crisis de fe, como cualquiera podría decir, no creo más en Dios, ¿no? Bueno, yo digo que mi momento de fe de decir no creo en Dios duró más o menos unos 15 minutos y la historia es así. Un día estábamos en mi casa con mi mamá, vivíamos solos, yo tendría unos 20 años aproximadamente, o 18, sí, 18 o 20 años y llega mi abuelo, el papá de mi mamá, con un dolor muy muy fuerte en el pecho y se sentó a tomar unos mates con nosotros y mientras se paraba y se tiraba contra la pared porque claro, le dolía, le dolía. Entonces agarramos el auto, lo llevamos al hospital más cercano, yo recuerdo que tiramos el auto en el estacionamiento por quien lo dice así, ¿no? Y bajé los gritos, mi abuelo se está muriendo. Entró a la guardia y en el hospital tardaron unos 10 o 15 minutos en darnos el diagnóstico, viene el médico y nos dice que tenía el 95% de las arterias del cuerpo tapadas, porque claro, mi abuelo era fumador, fumaba 3 paquetes de cigarrillos por día en su momento, a veces más, a veces menos, entonces nos dijo lo único que se puede hacer es o sea, le vamos a pasar una medicación que o puede destaparle las arterias o le puede reventar el corazón, si nomás no lo dice. Buah, puede hacer que le explote el corazón. Yo recuerdo que lo único que pude hacer fue avisarle a mi novia de ese momento para que le avise a mis amigos, a mi familia que vinieran estábamos con mi mamá ahí y yo recuerdo que fui al primer piso que había una capillita muy chiquitita que ni siquiera era católica, era un lugar para que la gente de cualquier credo pueda ir a rezar o lo que sea. Sí, pedir, ¿no? Y yo me acuerdo que me puse a rezar en voz alta y dije a Dios, mira, yo lo único que te pido que me demuestres que estás conmigo. Yo no te pido que lo salves porque si es tu voluntad que mi abuelo se vaya, que se vaya. Yo lo único que te puedo decir es que demuestres que estás conmigo. Salí de la capilla y como salí, algo me detuvo en la puerta y dije, no. Me giré y empecé a prepotear a los gritos. Dije, no, tantas horas que paso en la iglesia, tantas cosas que hago por vos. Fue un constante recriminarle, tirar un pase de factura como decís acá en Argentina y me puse tan angustiado que agarré el celular y lo estrellé contra el piso dentro de la iglesia, dentro del cuartito este. El celular explotó, o sea, se destruyó. Con toda la rabia, claro. Era un enojo, era tristeza, enojo, angustia, todo lo que a uno le puede pasar en el momento que está viviendo. A la media hora, 40 minutos, una hora, no sé cuánto habrá pasado, llega mi primo, a todo esto a mi abuelo ya le estaban pasando la medicación y me dice vamos, agarramos el auto que estaba en la guardia del hospital todavía tirado y vamos a llevarlo a tu casa, a mi casa que quedaba unas 6 o 7 cuadros. En el tiempo que yo voy a la guardia, perdón, a mi casa, dejaré el auto para volver al hospital, vuelvo y ya le habían pasado la medicación a mi abuelo y estaba estable, estaba un poquito mejor. Había que pasarle unos stents, hacerle un par de operaciones pero se iba a salvar, ya era sabido de que se iba a salvar. Pero mi mamá me dice que mi mamá trabajaba en ese hospital, fue enfermera 28 años ahí, o sea, por eso la llevamos ahí. Me dice, Ale, yo cuando entré a ver a tu abuelo porque a mamá la dejaron pasar como trabajaba ahí, obvió influencias y pasó. Claro. Había, justo cuando yo entraba, había un chico que estaba saliendo y me dice decíle a Ale que va a estar todo bien, decíle que estuve y se va. Y mi mamá le dice, no, no, pará, 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 decíme quién sos para que yo le diga Ale quién estuvo, quién estuvo acá, qué sé yo, a todo esto imagínate. Mi mamá, siendo enfermera, 28 años ahí, no se preguntó en ese momento qué hacía un desconocido, un fulano cualquiera saliendo de terapia intensiva, un civil, pongámoslos entre comillas. Y entonces este chico le dice, no, no importa, decíle a Ale que me llegó su mensaje, y recalco esto de mensaje, y quiero que le digas que yo estoy con él, que cualquier cosa que me avise, y a todo esto saca del bolsillo y le da a mi mamá en la mano, y mi mamá la tiene incautada hasta este momento, una figurita, una estampilla, una estampita del Espíritu Santo, y le dice a mamá, dásela a Ale que Ale va a saber quién soy yo, que me llegó su mensaje. Llego yo, mi vieja me cuenta todo esto, y yo le digo, pero mamá, yo no mandé ningún mensaje, es más, estoy sin celular porque lo rompí. ¿Cómo que lo rompiste? Sí, sí, estaba arriba rezando y lo destruí, yo no le mandé ningún mensaje a nadie más que a mi novia en ese momento. Y claro, en ese momento, cuando me dice todo esto, es como un dominó que se empieza a caer toda la hilera, que me empiezan a caer las fichas, y empiezo a hacer toda la recreación de la escena desde el momento que me dice me llegó su mensaje, pero cuál mensaje, decime que estás conmigo, no me importa que se salve o no, mi abuelo, quiero que me digas que estás conmigo, y me da una estampita que encima atrás no tiene ninguna inscripción ni ninguna marca de alguna imprenta o algo medio raro. es como que es una estampita en blanco con una imagen y fue todo muy loco, digo que bueno, ahí en ese momento terminó mi crisis de fe porque yo era consciente de que Dios o quien sea la persona que haya estado ahí estaba conmigo y había escuchado lo que yo había dicho. Por eso digo que cuando me han pasado cosas malas en la vida me puede pasar esto que a ojos de una persona que no crea o sea atea obviamente lo respeto totalmente que no estamos solos o sea más allá que sea Dios que sea no sé pero hay un montón de cosas que me han pasado y digo wow o sea hay cosas que la ciencia no puede mostrar para todo lo demás existe Mastercard pero es increíble porque como te decía hoy vos contás que te pasan cosas cuando estás editando y ves cosas y claro yo te las creo 100% porque a personas que le han pasado cosas no lo puede negar a menos de que sea una persona tan renegada con su vida o tan tratar de negar eso que vivió que le pasó que lo trate de volver una mentira para sí mismo porque creo que no hay peor mentira de la que uno se genera a sí mismo como decir yo no veo esa cosa blanca que decís que ves a veces asomándose eso yo creo que es surreal yo por suerte tengo muchas cosas que están grabadas en vídeo o sea que muchísimas incluso las he mandado porque aquí en España hay un programa que se llama Cuarto Milenio yo las he mandado a ese programa para que las estudien para que tal hasta el día de hoy no me han contestado a nada a ninguno de los vídeos que hemos mandado tanto mi mujer y yo pero sí sí o sea tengo grabadas varias cosas y bueno yo realmente no es que tenga Facebook tengo Facebook pero lo uso como disco duro para subir pues fotos mías de mis hijos o sea como tenerlo ahí de nube porque eso lo hacía antes de que existiera la nube de Google y bueno súper viejo y tengo a nada cuatro familiares y tengo estos vídeos también entonces ya intentaré recuperarlos y ya los traeré pero yo por ejemplo uno de los sería muy interesante sí 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 ya lo traeré porque es que aparte que estas cosas me gustan me gusta también enseñar que yo he vivido cosas de estas hay cosas que solamente las puedo contar porque realmente se han quedado en sustos y para dentro mío pero hay otras que como por ejemplo una vez que estuvimos en el primer piso cuando mi mujer y yo nos independizamos la primera vez claro estábamos jugando haciéndonos cosquillitas yo la estaba grabando era navidad y eso que bueno que hay un momento donde está el lavabo y cocina el baño estaba pegado al lado de la cocina y ella pues nada estaba en la puerta del baño yo le estaba haciendo cosquillas y tal y nada lo de siempre ay cari que no sé qué espera que me tengo que ir al lavabo que no sé qué bueno se mete en el lavabo yo me voy a la cocina grabando con el móvil grabando y de golpe en el móvil yo veo como algo blanco y escucho porque mi mujer se llama Seila entonces yo escucho Seila calla pero así y claro y yo me quedo me quedo o sea yo lo escucho y me quedo parado enfrente de un horno o sea estoy grabando con el móvil ¿sabes? como haciendo el tonto veo algo blanco o sea como si parpadeara algo blanco y escucho Seila calla y me quedo o sea flipando ¿sabes? como diciendo ¿qué coño es esto? ¿sabes? y claro empiezo a mirar y sí, sí y se escucha en el vídeo Seila calla pero una voz metálica ¿sabes? no es de televisión porque en ese momento claro el niño mayor ahora tiene 14 años pero en ese momento tenía 3 y medio 4 y estaba durmiendo en su habitación ya que de esto también hay una cosa muy fuerte que ya contaré y bueno y claro yo ya me aseguré de que el niño estuviera yo que sé por cualquier cosa lo primero que se te ocurre por la cabeza buscar una explicación para tapar lo que no tiene explicación pues te vas a ver al niño que está durmiendo te vas a ver si tu mujer está en el baño sí, sí Cari estoy en el baño que aún no he acabado te vas al comedor y ves que la tele está apagada y dices pero qué coño es esto tío y luego se lo enseñé a mi mujer y nos quedamos flipando pero es que en ese piso además cosas de esas pues a montones o sea platos y vasos que se apilaban solos o sea yo tuve que ir al casero a lo que es el que nos alquilaba el piso a preguntar si había muerto alguien ahí en ese piso porque habían cosas que no eran normales y había una de las cosas más fuertes que yo he pasado en mi vida en ese piso tío o sea eso fue lo que me pasó a mí o sea fue yo creo que de las cosas más intensas que yo he podido vivir en mi vida pero ya no te pasaba te pregunto porque a mí me pasan estas cosas acá en casa esta casa no es que yo he muerto nadie ni nada esta casa la construimos nosotros de cero con mi familia pero muchas veces nos pasaba y esto le pasaba también a mi abuelo en vida que ya falleció hace cuatro años ayer justamente que tal vez estás haciendo algo pones arriba de la mesa una tijera o cualquier cosa que sea y desaparece y estás como un idiota buscándolo por horas y aparecen las cosas solas en cualquier otro lado y decís para sí a mí no es que a mí no me aparecen o sea directamente desaparecen y no aparecen o sea hace nada le hemos comprado dos colonias a los niños pero colonias de estas infantiles que una del Mickey y otra del Hulk que es la cabeza del Hulk el tapón y el niño es muy fan de Hulk por lo tanto bueno se lo compramos a día de hoy no aparecen y estaban las dos en el baño hay puestecitas cada uno en su sitio han desaparecido nadie sabe pero como eso millones de cosas pero un montón de cosas tío pero muchas o sea son cosas que no no sé no nos explicamos pero es que ya pasamos de todo ¿sabes? o sea desaparece pues ya aparecerá si no aparece pues nos jodemos uno se termina acostumbrando o sea no sé si está bien o está mal sí sí repito si a uno no le pasa no puede darse cuenta de lo que uno vive claro pero a mí me pasa decir bueno se me pierde la llave francesa y digo ¿dónde está? bueno ya está va a aparecer en algún momento porque si me pongo a buscarla sé que no la voy a encontrar o incluso decir bueno la dejé arriba de la mesa la mesa está vacía no hay nada sobre la mesa listo voy a buscarlo al otro lado de mi casa no está vuelvo y está arriba de la mesa sí 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 y te quedas pensando como diciendo bueno habré tenido un lapsus mental ¿no? y no 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 has tenido ningún lapsus mental uno se queda tranquilo porque te das cuenta si estás viviendo con gente que en otras personas le pasa lo mismo que a vos decís ah bueno sí es real o sea no es un te lo aseguro que a mí me pasa te lo puedo confirmar pero 100% me pasa pues sí sí bueno pues gracias Ale gracias por tu pequeña historia bueno gran historia diría yo porque madre mía hay más hay más donde salieron hay para otros programas no te preocupes vale vale pues a ver si podemos hacer un programa de estos semanal porque molan y a ver si la gente se va sumando al carro y va contando historias porque ahora Vlad quiere contar algo y le damos paso a él y a ver qué nos dice vale Ale pues muchas gracias aquí me quedo a su gracias hermoso nos vemos en el próximo gracias a ti adiós gracias